¿Qué hay un mico en la reforma política? ¿Qué hay un mico en la reforma política? Para quitarle capacidad y jurisdicción a la Procuraduría que pueda sancionar y apartar del cargo a los funcionarios públicos que participen de manera indebida en asuntos políticos o que puedan ser sancionados por alguna u otra conducta que esté tipificada en el Código Disciplinario? Recuerde usted, esto es un poco la revancha de lo que pasó con Gustavo Petro y el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien lo suspendió del ejercicio de la alcaldía y luego, por virtud de la CIDH, terminó Petro nuevamente en el ámbito político después de haber sido suspendido en el medio de su ejercicio como alcalde de Bogotá. Recordemos que había muchos reparos, el tema de las basuras, cuando Bogotá casi sufre una crisis sanitaria por cuenta de las basuras al haber eliminado el esquema que había y haber improvisado uno con carros que a duras penas podían recoger los desechos. Pues muy bien, ese Mikaso, ese Orangután, está revivido porque ya lo habían sacado en el debate de plenaria de Senado, se ve eliminado, pero ahora para el debate de Cámara, el tercer debate en la comisión, lo introdujeron nuevamente. Vamos a ver si le dicen que sí a eso o si, como corresponde, pues lo niegan nuevamente. ¡Ave María! No paran, ¿no? No paran. No, no, no. Esto es la muestra de cómo manejan el poder. Bueno, ¿en qué lío anda el petrismo con la doble militancia, Demar? Pues, doctor Fernando, hay unas denuncias y unos procesos que se empezaron a caminar en el Consejo de Estado por una razón, como el Pacto Histórico es la reunión de muchos pequeños partidos, ya se los había dicho, resulta que muchos de esos partidos tenían sus propios candidatos a la presidencia y, por supuesto, vicepresidencia, y tenían sus propias fórmulas a la Cámara en el país. Pues, algunos de los del pacto desconocieron sus propios candidatos en medio de la contienda y desde siempre apoyaron la idea de petropresidente. Ese hecho los pone a ellos en la posibilidad de una doble militancia porque, aun cuando se logró concentrar esto en una coalición, mientras hubiera candidatos de cada uno de esos partidos a la presidencia y vicepresidencia, debían apoyar a su candidato por partido y no al candidato Gustavo Petro y Francia Márquez. Entonces, ahí la discusión. Está el asunto del Consejo de Estado. Vamos a ver. Seguramente tengamos noticia de esto en los próximos tres o cuatro años porque, pues, así funciona la justicia en Colombia. Así funciona. Y tenga la seguridad de qué es lo que va a decir el Consejo de Estado sobre el partido. Tenga la seguridad. Bueno, entonces, estas son noticias que tenemos. Gustavo Petro, pues, o Palacio, es bastante exigente en el momento de ir a algún sitio, ¿no? Y necesita baños VIP, que sea un baño VIP. Un baño es un baño y un baño es el baño que hay, ¿no? Él necesita un baño VIP. Very important person. Es lo que significa VIP. En las últimas horas, Daniel Briseño, quien ustedes han escuchado aquí en La Hora, la verdad, tantas veces, denunció cómo se había, cómo el presidente Petro, o por lo menos la organización que lo acompaña, había hecho una serie de exigencias, entre otras, claro, una sala VIP, un baño VIP, aire acondicionado, que tiene que ser de 16 grados, una cabaña pequeña con hielo, una cabaña, perdón, una cava, una cava con hielo, otros lujos y bebidas y snacks y demás cosas que se requieren para el traslado del señor presidente a Sabana Larga en el departamento de Atlántico, región que está afectada por la ola invernal que tenemos en estos momentos en el país. Ante esa denuncia, el presidente Petro respondió, como todo un tuitero, así va el nivel de calumnia de la extrema derecha, no uso acondicionadores de aire en tierra caliente porque soy alérgico a los cambios bruscos del clima, por eso tengo tos, y del Red Bull ni me hable. Qué necesidad, lo cierto es que en los documentos oficiales aparece las solicitudes de estos productos y están ahí, no se está incurriendo en la mentira. Ahora, calificar a una persona de extrema derecha porque le haga una crítica o simplemente haga un comentario respecto de lo que está en la lista para su visita a Sabana Larga, pues no lo puede catalogar de una u otra manera en la política. Bueno, un baño VIP, vamos a ver qué es un baño VIP, algún día aprenderemos. Very important person, very important tea, toilet, ¿no? Me imagino, me imagino que para allá va. No, 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 no.